Revive es un programa nacional que permitirá a las personas privadas de la libertad reconstruir su proyecto de vida. De la mano del propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz, comenzó este proyecto. Este es un informe de Liz Castrellón de la agencia Noticias RPTV. Por primera vez en el mundo, una población carcelaria es pionera en la lucha contra el cambio climático. Hay muchos internos que hemos detectado que no ven otra opción distinta nuevamente a volver a delinquir. De modo que decirles que hay una nueva vida, que hay una nueva esperanza para ellos. Esperanza que ofrece hoy el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, con su programa Resocialización, Vida y Vegetación Revive, para construir una nueva vida y no recaer en la delincuencia. De a medida que la gente va recuperando la libertad, vuelve nuevamente a cometer el mismo delito u otro delito menor o peor. Por eso se llama Revive. Hoy estas personas que antes no tenían otros caminos que tomar se preparan para ser parte de la estrategia del gobierno nacional de sembrar 180 millones de árboles en todo el país. Siempre hablamos de las segundas oportunidades. Ellos esperan que su vida de violencia dé un giro y se convierta en parte de su pasado. Hoy son nuevos protectores de la fauna y flora de los territorios de la mano del propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Es una parte de contribuir con la naturaleza, con el medio ambiente, para hacer un país mucho más sostenible. Este plan piloto inicia en el departamento de Arauca, pero se espera que eventualmente se extienda por departamentos como Antioquia, Valle, el Eje Cafetero y al sur del país, para que estas personas tengan nuevas oportunidades de vida. Desde Bogotá informó Liz Castrellón. Gracias.